Eres todo lo que perdía, lo que mi alma vacía, quería sentir Eres lo que tanto esperaba, lo que en sueños buscaba, lo que en ti descubría Tú me has llevado a encender, cada parte de mi alma, cada espacio de mi ser Ya no tengo corazón, ni voz para mí, solo para ti Eres el amor de mi vida, el estilo se envía, yo te puse a mí Y más que tú me has dado, es que entiendo que a tu lado, siempre te nací Y más que tú me has dado, siempre, cada parte de mi alma, cada espacio de mi alma Y más que tú me has dado, solo para ti Y más que tú me has dado, siempre, cada parte de mi alma